¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar de este Porsche 356A Speedster que ha vuelto a su juventud y ahora está en subasta bueno, después de varias restauraciones en las últimas décadas, este clásico Porsche que luce hoy un aspecto muy impecable ¿Busca nuevo propietario? Bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, el Porsche 356A es uno de los clásicos más queridos de la compañía alemana con domicilio en Stuttgart y ahora se trata de un modelo Speedster más aún bueno, este modelo además disfruta actualmente de una segunda juventud y un aspecto impecable después de haber sido restaurado por lo que su valor debe ser actualmente de muchas cifras de hecho se va a ver muy pronto ya que después de varias décadas vuelve al mercado bueno, se sabe que este modelo fue adquirido por su actual propietario en el año 1985 y un año después, en 1986 decidió restaurarlo realizando diferentes modificaciones no solo por fuera con una carrocería que fue repintada con este elegante color plata sino que también recibió nuevas molduras y detalles cromados redecorados además de una nueva carcasa para sus faros bueno, también se realizó una reconstrucción completa de su motor de 1,6 litros y 4 cilindros, el cual es refrigerado con aire al cual se le instaló un cigüeñal del Porsche 912 nuevos cabezales y bielas bueno, unos años después de estar almacenado durante la década de los 90 obviamente recuperado por el concesionario que ahora le ofrece también estrenó llantas de fábricas restauradas así como un interior retapizado que actualmente luce como si fuera su primer día también se instalaron nuevas bujías un nuevo disco de embriague y soportes para la caja de cambios manual de 4 marchas y se revisaron los carburadores 32ND y X Zenit bueno, en total el modelo ha recorrido 149.668 kilómetros aunque desde su restauración en 1986 solamente ha hecho 9.656 kilómetros el modelo se encuentra actualmente en Oregon precisamente en Estados Unidos en Oregon en la ciudad Portland y se ofrece ahora a través de la página Brina Trailer y bueno, la mejor oferta en el momento en el que se escribe en esta línea son unos 205 mil dólares algo así como algo así como 103 millones de pesos chilenos su futuro propietario lo va a recibir con toda la documentación y accesorio incluido un techo tipo hardtop extraíble para esos días en los que la climatología no dejaba disfrutar de uno de los capotables clásicos más deseados y con esto me despido adiós, que me fuera chao chao